1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡A 순간 huelra! ¡Bien! 1, 2, 3, 2. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 2 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!